Aquí desde Miami, de los estudios de Televisión, Univisión, con el profe Bracamontes y el pelón que está pagando su apuesta que perdió en el clásico Chivas América. ¡Apúrese, niño! ¡No, hombre! Mira, qué pena, porque también, las apuestas son apuestas. Ahora, sin entrar al juego me voy a tocar que me limpien los zapatos. ¡Qué dejado usted, profe! Muy mal, muy mal. ¡Está bien! El profe es el primer afortunado en recibir una limpieza de zapatos con la camisetucha de la América. Totalmente inmerecida, porque yo ni vele del entierro, puede ser bueno. Profe, le voy a poner brillo. Aquí seguimos buscando clientela. ¿A quién le va a limpiar los zapatos al méndigo pelón con su camisetucha de la América? ¿Qué pasó, papá? Respeta el uniforme. No, caíste. Respeta el uniforme, mire, mira nada más. Usted, lo más es lo que yo le ordene hoy. Tiene que pagar, bien, bien, tiene que pagar su deuda. Y aquí nos encontramos a... ¡Banda MS! Y a todos les va a limpiar los méndigos zapatos ahorita. Cero, Iván dos, el profe de Racamontes, ahora tú pongas su patita ahí, mijo. Con tu capota. Y pégale para que se apure. Con el escudo nunca, con el escudo nunca. Este es acá, y acá con esta parte. Next, next, next. Ahora tú, Waldo. ¿A quién le vas tú? Yo le voy a la taquilla. Oye, güey, te los cambio, Carlos. ¿Tango, no? ¿Qué? El 14 y medio. No, hombre, este no es mi vieja y se enamora. Pero conste que no era penal, ¿eh? Y luego Samudio no piso a nadie. Samudio levantó el pie. No era la intención tampoco. Ahí está. Arriba en América. ¿Cómo se estoy cumpliendo? Dijiste 10 pares. Faltan 7. No, pero, ¿eh? ¿También esto cuenta? Sí, también. Sí, también nosotros. Por el pago. Por el pago. ¿Tú no tienes la cuenta? ¡América, águilas! ¡América, a ganar! ¡Pobrecito! ¡Cállese y siga limpiando zapatos! ¡Chao! ¡Ayúdenme! ¡Aguilas, me quedó agarraba! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Besos! ¡Venimos! Te tienes que ir a las águilas de la América, Lili. No, no, Lili. Yo la voy a la que ustedes le vayan. ¡A la chiva! ¡A la chiva! No, explícale. Ha perdido la apuesta. Perdió la apuesta, tiene que limpiar zapatos. No, no, no. Por favor, Lili. Por favor. No, yo nomás quiero venir las piernas. ¡Está limpio! La mandó el regalo, Eduardo Yáñez, hace muchos años. Ajá. Son muy especiales. Ya cumplí. Y siempre están limpios. Lili. Yo le levanto la patita para que vean que le agradezco. Ahí, ahí, ahí a Lili. Eso. ¡A la chiva! ¡No! ¡Lili, me vas a pegar el hongo! ¡Malo! ¿Cómo lo pones a limpiar? ¡Malo! ¡Malo! ¡Me voy contigo! Pero qué rico te huelen los pies. ¡Oh! ¡Qué descanso! ¡Cállate, por favor! ¡Oye, qué rico de los bienvenidos a mañana! ¡Unos fotos! ¡Venga, amigo! ¡Por favor! Estamos aquí en los estudios del Gordo y la placa en Unimisión y estamos con Carlitos en Estrella aquí en el Gordo de Parque. ¡No, porque el Gordo de Parque son estrellas! Carlitos en Estrella. Acaba de ser papá. ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí están! ¡Qué hermoso su bebé! ¡Felicidades! Te trajimos un regalo. Una limpieza de zapatos. ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero por qué! ¡Agarra Carlitos ahí! ¡No se me vaya a caer Carlitos! ¡Agarra! ¡No, con el escudo nunca, eh! ¡Con el escudo nunca! ¡Ya acabé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya acabé! Oye, espérate. ¿Te quieres parecer al feo Carlitos? ¡Contesta! ¡No! A ver, espérate. ¿El feo? ¿Quién es quién? Estoy confundida. ¡No, no, no! ¡Igual! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Felicidades por el delito Carlitos! ¡Fueré eso, espérate! ¡Mucho gusto! ¡Pérate, espérate! ¡A ver! ¡No veo nada! 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 Gracias por ver el video.